Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Marco Blanco Oficial, si es la primera vez que veis uno en mis videos no sabéis de suscribiros, darle like y activar la campanita, aunque no sabéis que me he enterado de que hay un duende zombie en mi casa, y ahora voy a hacer todo lo posible para sacarlo de aquí. Si queréis ver si lo logramos, quedaros conmigo dentro de nuevo video. Pero bueno Marcos, ¿tú estás seguro de lo que acabas de decidir? Pero, ¿y cómo vas a hacer para echar al duende de aquí? Si ni siquiera lo conocemos, ni siquiera sabemos a qué ha venido, qué quiere, qué es lo que está buscando, no sabemos nada chicos, estamos súper súper perdidos en este tema. Marcos, ¿te acuerdas de la playa cuando el duende nos encontró? Sí. ¿Y ahora qué querrás? Chicos, no tenemos ni idea de verdad, ¿sabes qué podemos hacer? Podemos buscar cosas sobre duendes, ven, ven conmigo, a ver, a ver, a ver, ven conmigo, a ver, ¿qué podemos buscar? Duendes en la ciudad, duendes en la ciudad, a ver qué es lo que quiere. Duendes, duendes, ha habido, hace unos años hubo apariciones de duendes en Málaga. A ver, tenemos que buscar cómo deshacernos de un duende misterioso. A ver, para deshacerse de un duende misterioso tienes que espiarlo sin hacer nada de ruido o te oirá y te llevará con él. ¿Y para qué lo vamos a espiar? Si lo espiamos se va a ir, tenemos que seguir. Espera, espera, espera. Pone otra cosa, ¿no? ¿Qué pone? Tienes que hacer que se beba la poción mágica. ¿Y cómo hay una poción mágica? ¿Cómo se hace una poción mágica para duendes? No sé. A ver, vamos a buscar. A ver, a ver. Poción mágica para duendes. La poción mágica para hacer desaparecer a los duendes solo y exclusivamente la saben los duendes. ¡Oh, no! Yo no soy capaz de preguntarle a duendes. Chicos, ya tengo una idea. Vamos a espiar al duende y vamos a ver si logramos encontrar su guarida. Porque seguro que en su guarida tiene escondida la fórmula secreta de la fórmula para hacer desaparecer al duende. ¿Ah? Es verdad. Venga, vamos a ver, Marco. ¿Estás preparado? Escúchame, ¿has escuchado lo que ponía, no? Silencioso, no puedes hacer ruido, ¿eh? Si te escucha, te lleva con él. Eso es lo que le pasó a Lucía, que estábamos espiando al duende, hizo el ruido y el duende se la llevó. Menos mal que estabas tú, Marcos. Si no, a sabrá Dios, todavía no habríamos encontrado a Lucía. Venga, vamos. Con cuidado, Marco. Importante, dos normas que no podemos saltar, ¿vale? Una, va a ser ruido. Silencio. Y la otra, no separar. La última vez donde estaba el duende, Marco. En el garaje. Vamos. Vamos. No se ve nada, no se ve nada, vamos. Vamos. Quiero abrir la puerta. Yo, quiero tuve. Que no pasa nada. Despacio. Cierra, cierra, cierra. Corre, corre. Fernando. Corre. ¿Has escuchado? Está arriba nuestra casa. Y ahora nosotros estamos aquí. ¿Ahora qué hacemos? ¿Qué? Chicos, que las tornas han cambiado ahora. ¿Dónde está? En nuestra casa. Y nosotros estamos en el garaje. ¿Qué hacemos? Tenemos que cambiar las tornas, Marcos. Tenemos que estar nosotros en nuestra casa. Y el duende en el garaje. Lo tenemos que encerrar en el garaje. O más bien perseguirlo. Perseguirlo para encontrar la fórmula. Tenemos que esperar a la voz. Marcos nuestra misión y se encontró en la fórmula. Bueno, antes que nada, encontrar su morida. Vamos. Con cuidado. Tengo unos pies abajo de la puerta. ¿El qué? Tengo un pie abajo de la puerta. Sí. Ser una sombra, ser una sombra fuera debajo de la puerta. Sí. ¿Han dicho? No se aprecia bien. ¿Entramos? ¡Ay, qué! Bueno, voy a aguantar, voy a aguantar. Voy a aguantar aquí para que no pueda abrir. ¿Vamos? ¿Han dicho? ¿Claro? Venga, con cuidado, ¿eh? Tú lo puedes ver. Antes... ¿Ves algo? ¿Ves algo, Marcos? Sí. ¿Sí? Sí. Pues entonces no puedo abrir. Hasta que no se vaya no puedo abrir, Marcos. ¡Ven! ¿Sero tú crees que así se va a ir? No. ¿Así no se va? Mira a ver si se ha ido ya. ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? ¡Está bien. Há enrollando algo! Oh, lasé me apretaba. Oh, lasé me apretaba. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Se ha ido, se ha ido Vamos, vamos Mira, mira si se te ha ido Mira, mira si se ha ido Se ha ido, 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 despacito, despacito, ¿eh? Aquí no se puede abrir el marco ¿Aquí está cerrado? Está ahí Ahí está Que no está marco, que no está, deme ¿Qué no está? Que no, que no está, que era una sombra Te lo juro, te lo juro Ya se ha ido, que no está Marcos ¿El qué? Que no hay nadie Que no hay nadie ¿Hay alguien, Marcos? No hay nadie Ey Esperame, esperame Marcos, a la de tres no hay con la murata del sofá, ¿vale? No, pues, ya. No te muevas, no te muevas. No hay nadie, Marcos, se ha ido, no hay nadie. Es un Marcos que está ahí, que está ahí. No hay nadie.